La ONG Human Rights Watch pide este martes a las autoridades de Tailandia la liberación inmediata de varios jóvenes que fueron apresados durante una jornada de manifestaciones y que llevan más de dos semanas en huelga de hambre. A continuación, los detalles en el reportaje de la agencia EFE. Human Rights Watch reclamó este martes la liberación inmediata de los principales líderes de las protestas estudiantiles prodemocráticas en Tailandia que se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio por delitos de lesa majestad. La ONG destacó que los líderes estudiantiles Parichirawat y Panusaya Sitiyirawat Anakul llevan 35 y 21 días de huelga de hambre para protestar por su prisión preventiva. En un comunicado, Human Rights Watch destacó que estos y otros líderes han sido injustamente acusados por sus protestas prodemocráticas, por lo que como mínimo deberían ser liberados bajo fianza. Estas afirmaciones llegan después de que el tribunal tailandés volviera a denegar la víspera a Parit la libertad provisional por un delito de lesa majestad, presuntamente cometido el pasado noviembre durante una protesta. Tailandia castiga por difamar, insultar o amenazar al rey, la reina o el príncipe heredero con penas de entre 3 y 15 años en prisión a través del cuestionado artículo 112 del Código Penal. Las protestas prodemocráticas, en su gran mayoría pacíficas y lideradas por los estudiantes, comenzaron en julio de 2020 para exigir la dimisión del primer ministro tailandés, la redacción de una nueva constitución y reducir el poder de los militares. Sin embargo, la demanda más audaz llegó al mes siguiente, cuando exigieron la reforma de la monarquía para que tenga menos influencia política y la enmienda de la ley de lesa majestad, que ha sido criticada por la ONU por ser excesivamente estricta. A todo esto, se suma que la policía de Tailandia incautó hoy miles de copias de un discurso que pide la reforma de la monarquía de ese país. Sin duda, son hechos sin precedentes y que podría exasperar más la situación. Siga con nuestra programación y visite nuestras redes sociales como Noticias RNN. ¡Suscríbete al canal!